Esta mesa va a ser muy interesante por dos razones. La primera, que es que las anteriores, súper interesantes, han estado principalmente empresas de aseguradoras. En este caso va a ser una aseguradora y una empresa que es proveedora de una aseguradora. Es decir, que vamos a hablar de la cadena de valor, un ejemplo de cadena de valor en el sector asegurador. Entonces, eso va a ser interesante. Luego también tiene otro interés, y es que el título, que suena bastante ambiguo y suena mucho bla, 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 que es gobierno del dato, datos, gobierno y cultura. Ahora, realmente son dos temas que son complementarios. No son lo mismo, no es lo mismo hablar de gobierno del dato desde el punto de vista de un departamento de data o de data science, de data engineering o de data science, que cultura del dato que ya tiene que ver con la transformación general de la empresa. Sin embargo, son temas complementarios que yo creo que van a servir de, digamos, de inspiración, más que nada porque no vamos a hablar de casos reales, de situaciones reales en las cuales nos enfrentamos a esos retos. Dicho lo cual, pues lo que voy a hacer es presentar primero a Ángeles Romero, que es directora general de Inoku, que es una empresa proveedora de servicios del sector de seguros, y luego se tiene que unir a nosotros, si quieres siéntate ahí, claro, y luego se va a unir a nosotros por videoconferencia, Mario de Felipe, que es CDO del grupo ASV, que es un grupo que tiene una parte de aseguradora, de seguros, y luego también tiene otras empresas que son de alguna forma complementarias. Entonces, dicho esto, pues debería saludar a Mario también. No sé si Mario estás ahí disponible. Mario. Hola, Mario. ¿Cómo estás? Bueno, buenas. ¿Qué tal? Bueno, que sepáis que cuando tuvimos la preparación de la mesa, porque esto es preparado para ver exactamente cómo sacar lo mejor de los participantes, pues han surgido, ya directamente hicimos una mesa redonda entre nosotros, ¿verdad? Sí, sí, sí. Empezamos ahí a lanzarnos, ¿no? Entonces, dicho esto, me siento y ya empezamos. Y en vez de pedir que os presentéis como empresa y qué es lo que hacéis y demás, yo lo voy a hacer de manera, digamos, indirecta. Gobierno de datos. ¿Qué datos? Esto es una buena excusa de hablar de vuestra empresa, pero ¿qué datos manejáis? Y luego vamos a hablar de los retos. No sé si quieres empezar tú como empresa que está en el canal, en la cadena de valor de una empresa de seguros, o sea, del sector de seguros. ¿Qué datos? Sí, bueno, en Inocu, Inocu presta servicios externalizados en las compañías dentro del área de siniestros, focalizados en reclamaciones y cobros, porque somos una empresa que prestamos servicios jurídicos. ¿Y qué datos gobernamos? Se gobiernan todos dentro de la sociedad. Obviamente, los datos de negocio y de producción se miden con mayor intensidad. Gracias.